Hola de nuevo, ya estamos otra vez aquí para traeros otro nuevo tutorial en el que esta vez lo vamos a dedicar a como se debe reajustar o recolocar lo que es el mecanismo de eyección de una Playstation 3 Slim el mecanismo de eyección es el que nos absorbe y nos expulsa el disco de la consola o del lector en este caso bueno, este problema es muy habitual sobre todo cuando se nos cae la consola al suelo o por ejemplo cuando un chiquillo o una chiquilla nos introduce dos juegos o tres dentro de lo que es el lector solo queda otro remedio que tener que abrir lo que es el lector y por lo tanto automáticamente saltan los mecanismos y luego ya no encajan en su sitio bueno, dicho esto, lo primero que tendríamos que hacer sería quitarle la tapa a lo que es nuestra Playstation 3 una vez que le hayamos quitado lo que es la tapa de arriba tendríamos que también quitarle lo que es la tapa del chasis metálico que tiene lo que es el bloque del lector que es esta pieza de aquí una vez que hayamos quitado esa chapa se nos quedaría la consola tal y como la vemos ahora y lo siguiente sería abrir lo que es el lector para ello pues nada, cogeríamos un destornillador de estrella y también encontraríamos lo que es un tornillo en este huequecito en este caso ya digo, como es la de 160 pues por ejemplo en el otro lado, en el lado contrario no hay tornillo sin embargo si por ejemplo fuese una de 120 gigas pues si tendría uno igual que el que hay aquí pues tendríamos otro en el lado contrario entonces lo destornillaríamos, quitaríamos este, quitaríamos este en el caso de que lo tuviésemos y ya por último sería apretar estas dos pestañas de aquí arriba solo tendríamos que empujar hacia la parte izquierda y luego a la parte derecha ya veríamos como esto sale bueno pues como automáticamente hemos visto como ha saltado todo el mecanismo y por lo tanto si ahora volviésemos a colocar lo que es la parte de arriba del lector pues si intentamos introducir lo que es el disco vemos como no podemos introducirlo en el caso también aunque lo pudiésemos introducir por ejemplo ya no podríamos tirar hacia adentro bueno vamos a seguir, quitaríamos la pieza esta y bueno a continuación de aquí pues solo hay que poner atención a tres piezas de lo que es el mecanismo sería esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí esta de aquí es una especie de arco dentado que se dice correa dentada y pues en este caso la tendríamos mal puesta para saber como hay que colocar las piezas por ejemplo tal y como está ahora esta estaría mal puesta porque la tenemos hacia abajo tendría que estar arriba, sería esta punta de aquí que estoy tocando ahora tendría que estar oculta, es decir no la tendríamos que ver esta de aquí lo mismo, también está mal puesta tendría que estar abajo, la posición sería en la parte de abajo y esta que parece ser que es la única que está bien pues sí, esa tendría que ser su lugar tal y como está bueno pues ya dicho esto ahora para colocar lo que son las piezas tendríamos que conectar la consola y una vez conectada la encendemos ahora veremos como la lente actúa ¿por qué? porque ella ahora en estos momentos detecta como que hay un disco dentro entonces lo intenta leer pero sin embargo si le damos al botón de eyección vemos como no responde ¿de acuerdo? entonces es tan sencillo como esto como he dicho esta está mal colocada que está hacia abajo tendría que estar hacia arriba y esta también tendría que estar abajo y sin embargo está arriba ¿qué ocurre? si pulsamos la única que parecía que está bien la subimos hacia arriba y la dejamos enganchada vemos automáticamente como la lente también vuelve a intentar leer pero en este caso si volvemos a dar al botón de eyección vemos como todas las piezas vuelven a su sitio menos la que habíamos tocado es decir, solo tendríamos que volverla a desenganchar si vemos que esta pieza de aquí gira sola quiere decir que tampoco estaba bien puesta ¿por qué? porque esta la tenemos arriba si la ponemos abajo vemos como la pieza no gira entonces tal y como están ahora que esta está arriba, esta está abajo y esta está abajo pues colocaríamos la parte de arriba y solo nos quedaría volver a introducir el disco que en este caso vemos como si lo coge ¿de acuerdo? pues nada dicho esto aquí finaliza lo que es el videotutorial para recolocar lo que es el mecanismo de una Playstation 3 Slim ¡Gracias! 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 ¡Gracias!